Revenant Acto 1 trae muchos cambios a armaduras exóticas y la verdad es que en el vídeo anterior ya vimos cómo viene el artefacto ahora vamos a ver cómo viene la armadura exótica y siéntate muchachos que viene en curva, dentro vídeo. Muy buenas a todos jugadores yo soy Andrew y ahora le tocan los cambios a las armaduras exóticas porque si tienen bastantes cambios que hay que mencionar porque tienes que saberlo al final eso va a cambiar tu estilo de juego porque no vas a utilizar unas armaduras que estás usando ahora y si vas a utilizar unas que están potenciadas pero acuérdate tengo un vídeo ya subido del artefacto de esta temporada o sea que no sé qué estás esperando que cuando termines de ver este vídeo oye te lo dejo al final para que lo veas porque son cambios muy interesantes ya te digo la Stasis y los lanzagranadas pero bueno vamos a ver qué es lo que nos traen en los buffos y los nerfeos que vamos a tener las armaduras exóticas y cómo no vamos a empezar por el cazador aunque no es mi personaje preferido por cierto déjame en los comentarios cuál es el tuyo pero bueno vamos a ver vamos a empezar con el cazador y justo antes de meternos en materia oye pues te dejo aquí el botón para que te suscribas dale like activa la campanita de compartir porque pues porque así me ayuda a crear vídeos especialmente para mí no para ti para que los veas y disfrutes de ellos para que te entretengan y te ayuden y por cierto voy a traer build de la Stasis en esta temporada porque va a estar súper chetada o sea que ya sabes venga ya venga pues seguimos con el vídeo empezamos con los pantalones de la suerte una armadura que se utiliza muchísimo yo la he utilizado casi siempre para hacer daño y ahora que lo que pasa bueno pues que le van a meter un nerfeo sintiéndolo mucho si le van a bajar el daño que es lo que pasa que bueno van a retocarle cuatro cositas por ejemplo le van a aumentar la distancia de deslizamiento y la velocidad que va a tener cuando tenga un cañón de mano equipado y también ese buff lo va a tener en el aire pero siempre que tenga ese cañón de mano equipado pero qué es lo que pasa pues que ahora el daño que va a tener la acumulación esas que va a tener de daño que antes era de los 600% pues ahora lo va a tener en el 450% que van a retocar más cositas porque ahora ya te digo el tiempo para rehusar sin suerte vale porque tú cogía la o sea no tenía cargado el cañón al completo entonces tenía sin suerte bueno para poder activarlo cuando llegue al máximo de acumulaciones de 7 acumulaciones pasará a tener sin suerte entonces qué es lo que significa que podrá activarlo antes eso sí solamente cuando tenga 7 acumulaciones pues hasta ahí se cortará los pantalones de la suerte el buffo de los pantalones de la suerte y qué es lo que pasa bueno pues que entonces ya empezará otra vez con ese sin suerte hasta que lo vuelva a poder activar se va a poder activar más rápido pero si es cierto pues qué pasa porque le quitan el daño entonces en los momentos que necesitas que es cuando le haces daño a los jefes pues hasta luego maricarmen espina del joven ajancara le quitan el nerf que tenía y regresa con su esplendor ahora te dará energía de granada al hacer daño por granada en pv un 33% y en crisol un 8% ten en cuenta que eso está bastante bien para cómo estaba que estaba en la mierda explorador de plaga ahora se podrá cortar la super sin perderla por completo y esto hará que los enemigos cercanos sufran daño y se tienen además de tener daño de armas de arco tendrá que tener un arma de arco y el daño que tenga será de nivel 4 pero ojo que el daño está directamente influenciado por los ataques que reflejes con tu super eso tienes que tenerlo en cuenta y ojito que esto también es interesante te van a devolver energía de super dependiendo de la cantidad de proyectiles que desvíes que devuelva al enemigo interesante para poder utilizarla porque ya te digo ahora mismo no se usaba absolutamente nada arnés de reiju cambia por completo ahora activar tu super invoca unos rayos que buscan a los enemigos cercanos sacudiéndolo y dándole amplificación a los aliados y además si derratas a los enemigos afectados con sacudidas te devuelve energía de super es bastante interesante me gusta antes no se utilizaba y puede ser que tenga una vida nueva la capa exótica relativismo la del cazador reduce el daño de melee que tiene ahora cuando te toca la habilidad de 110 un 50% nerfeo gordo pero de los gordos el titán manto cascada de hielo ojo porque puede ser muy interesante consigue acumulaciones de escarcha al matar con estas y rápidamente y además te curas un poco ojito es también te cura al conseguir acumulaciones de armadura de escarcha y su habilidad única también te dará acumulaciones en vez de sobrescudo que te quitan el sobrescudo y tenga acumulaciones pero si eso te cura pues al final tenemos la masa por las que topan no sé si me entienden la gran mejora que vas a poder tener dentro de este exótico es que podrás correr y saltar cuando tenga la habilidad activa eso antes no podías hacerlo y también recuperar energía de habilidad justo después de activarla pero en definitiva no creo que sea un cambio suficientemente relevante como para sustituir a otro ya lo veremos aunque creo que es importante para usarlo llorón cresta de cadmus ya no será necesario equipar un arma de stasis para poder hacer las lanzas acuérdate que antes tenías que hacer las lanzas con un arma de stasis detrás de la barricada pues ya no será necesario podrás hacerlo con cualquier arma y dañar con esa estaca a los jefes con esas lanzas diamantinas pues te dará tres cristales de stasis muy interesante para tu armadura de escarcha ursa furiosa regresa de entre las exóticas muertas y ahora recupera energía del super en un 20% en pv no está mal no era como estaba antes pero está bastante bien coraza de la estrella fugaz ahora le quitan el sobrescudo y al tirar el choque del trueno un 50% de reducción de sobrescudo eso ya ahí venga al baúl nos dicen que bueno la baja melee estando amplificado te generan super pero entiendo que será para que puedas utilizar tu super más a menudo aunque va a tener menos resistencia no lo sé habrá que probarlo vale máscara del silente ojito con esto que puede ser un cheto los golpes finales rápidos y los golpes finales con salud crítica cuando está en tu barrita de rojo te darán devorar aunque obliga a que tenga una súper de vacío ojito porque eso puede ser súper interesante y puede ser que lo vean mucho en el crisol aparte también será muy útil para pve pacificadores le van a meter un buff importante no sé hasta qué punto pero bueno habrá que probarlo ahora lo que tenías para beneficiarte de esa exótica colosso fusiles bueno pues pasa a ametralladora y le dan un buff de daño por cada enemigo por cada golpe que le dé a un enemigo no que lo mate por cada vez que haga daño puede conseguir hasta un máximo de 20 acumulaciones y el daño total que puede aumentar es del 100% aparte cada golpe que le da un enemigo lo que hace es pues aumentar el tiempo de duración de ese buff veremos a ver cómo se comporta porque ahí oye hay ametralladoras con eso que pueden ser la repera el señor de trueno ya te estoy dando una pista de cómo lo va a poder usar el señor de trueno pacificadores la faldita exótica del titán la retocan y ahora la habilidad del cuerno bueno la del cuerno de que pri esta que lanza lanzará una bola de fuego tiene sentido porque se usa esa habilidad con eso también alfa lupi te curará cuando tienes una barricada y también espíritu de escarcha te dará un par de cristales de escarcha y nos vamos al hechicero claro como no podía ser de otra forma el hechicero siempre el último pero cuidado que viene interesante te heira agujas de hielo por cierto no te he dicho que te suscribas al canal ya con todo esto que has visto oye pues suscríbete al canal darle like activa la campanita compártelo si no lo estás oye y déjame tu opinión sobre cuál será tu armadura que elegirás con qué clase me gustaría saberlo yo voy a tirar por el hechicuerco digo el hechicero teje irá agujas de hielo se reajusta y le aumentan el daño a la explosión de los cristales de escarcha en un 100% además te otorga armadura de escarcha que puede variar según el número de aliados cercanos ojo chavales que esto puede ser muy interesante cuando haga actividades conjuntas incursiones mazmorra ya veremos a ver si alguno del equipo no lo lleva y vamos a tener la escarcha la armadura de escarcha muy presente cráneo del funesto a hankara ahora a derrotar enemigos mientras tienes devorar también te dará energía de la super entre un 1 y un 4,5 por ciento habrá que probarlo alquimia sanguínea mamá cuidado que vienen curvas ahora qué es lo que pasa bueno pues marca durante cinco segundos escucha bien marca durante cinco segundos a los enemigos cuando le hagas daño desde dentro de una grieta además recibirán un 10% más de daño esté dentro o no de la grieta sea de curación y si es de poder pues suma bala de poder qué quiere decir esto pues que el crisol se va a llenar de eso eso ya te lo digo se va a llenar de armadura de esa antes no la utilizaba nadie y ojito que eso puede ser una ventaja muy importante en el crisol venga hechipuercos al crisol además te digo una cosa pues que también vas a poder sobrecargar tu arma hasta por cuatro si coinciden con el daño de tu super ceño de la verdad ojito que viene fuerte también ahora estar torres de muerte acuérdate que cuando hacía una baja cogía una acumulación bueno pues esas acumulaciones te darán en crisol un 40% con una acumulación que quiere decir porque te va a bajar aún en a un jugador pues con una granada así de claro qué es lo que pasa en pv bueno pues que cada acumulación te va a dar un 15% hasta máximo de cinco acumulaciones que te darán un 100% si ya sé que 5 por 15 no son 100 pero bueno la regla lo han hecho así vale 15% por cada acumulación y si llega al 5 pues mira 1% no está mal máscara del cenotafio le dejan como antes y seguirá marcando los objetivos pero menos mal pero solamente para el que los marca bueno es un arreglo un parche citó un parche citó los guantes de osnio mancia nerfeo gordo ya te lo digo al baúl de los recuerdos y es que bueno pues no quieren que la utilice quieren que utilice otra armadura y la verdad que lo veo bastante bien porque van a bajar en un 50% la velocidad de búsqueda de los proyectiles y la distancia en la mía visión del orador la retoca sólo para pvp sólo para crisol y ahora seis instancias de curación a unos aliados generan un orbe de poder también aumentan el daño de algunos exóticos algunas combinaciones los guantanetes espiro la galerna y el mazo ardiente por ojito que aumenta un 10% más de daño el espíritu de barra estrella más la bomba nova esas que puedes combinar en la exótica lo bajan un 12% hasta luego y el espíritu de barra estrella más el arsenal de crepúsculo también un 26% que le ya ya no ya no sirve eso para nada pero bueno estos han sido los cambios que tenemos en la armadura exótica segundo vídeo de hoy con el que puedes ver todos los cambios que tenemos y por cierto no te pierdas el siguiente porque viene fuerte también armas y mejoras y también módulo de mejora en la arma reajuste de la arma y armas exóticas todo con la arma o sea que te espero en el próximo vídeo que por cierto darle like activa la campanita suscríbete al canal si no lo estás ya que ya me parece que tenía que estarlo y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo como siempre oye muchas gracias por estar ahí de verdad de corazón y te dejo mientras el vídeo si no lo viste bueno pues te dejo el vídeo del artefacto de temporada que hoy marca un antes y un después como siempre muchas gracias y hasta luego